¿Y qué pasa famosos anillo-reines? Madre mía amigos, madre mía amigos Atentos hermanos de Xbox One y de Xbox Series porque traigo una de las noticias del año para todos nosotros y es que por fin Xbox va a cambiar algo el cual fastidiaba muchísimo a todos los hermanos de Xbox tanto de Xbox One como de Xbox Series y es que hasta ahora para poder jugar a juegos tanto originales en formato físico como digitales era necesario tener internet para que Xbox se reconociera el juego en cuestión y esto era debido a la DRM pero atentos hermanos de Xbox porque a través de una actualización que va a llegar muy pronto tanto para los usuarios de Xbox One como para los usuarios de Xbox Series ya no hará falta estar conectado a internet para poder jugar a nuestros juegos propios si es que dice así la noticia al cambiar el DRM Xbox ahora no sería necesario estar conectado a internet para jugar a títulos de Xbox Series X, Xbox Series y todos los modelos de Xbox One sin importar si son físicos ¿vale? en formato disco o digitales y eso la verdad es que es una auténtica pasada y es que parece ser que por fin Microsoft ha escuchado el feedback de sus usuarios y va a cambiar el maldito DRM esto es un sistema en el cual ¿vale? reconocía los juegos y los verificaba a través de internet pero parece ser que ¿vale? después de muchísimas quejas de todos los hermanos de Xbox los cuales no entendíamos ¿vale? que no pudiéramos jugar a nuestros juegos propios ¿vale? a los juegos que nosotros hemos comprado sin internet o sea era algo que era inexplicable el hecho de que por ejemplo tú tienes un juego propio que lo has comprado ya sea en formato físico o en formato digital y si no estás conectado a internet no puedes jugar y esto era debido por culpa del DRM pero Microsoft por fin va a cambiar eso y vamos a poder jugar a nuestros juegos propios a nuestros juegos comprados ya sean en formato físico o en formato digital sin la necesidad de estar conectados a internet y eso la verdad es que es la noticia del año tanto para los hermanos de Xbox One como para los hermanos de Xbox Series ¿qué sucede? ¿vale? con los juegos del Xbox Game Pass pues bien por los juegos del Xbox Game Pass sí que será necesario estar conectado a internet ya que esos videojuegos no son de nuestra propiedad pero eso la verdad es que lo entiendo pero lo que era fastidioso es que eran juegos que tú te los has comprado ¿vale? ya sea en formato disco o en formato digital y si no estabas conectado a internet no podías jugar a esos juegos y eso realmente pues molestaba muchísimo a los usuarios de Xbox One y de Xbox Series pero por fin Xbox ha arreglado esto y esto la verdad es que es una de las mejores noticias las cuales podíamos escuchar tanto los hermanos de Xbox One como los hermanos de Xbox Series quiero que reventéis el botón de like quiero que me dejéis en los comentarios a vosotros ¿qué os parece? esta increíble noticia la cual sinceramente va a alegrar a millones y millones de jugadores tanto de Xbox One como de Xbox Series porque a partir de ahora ya no será necesario estar conectado a internet para jugar a nuestros juegos comprados y eso la verdad hermanos de Xbox es que es algo increíble ahora hermanos de Xbox os tengo que comentar una cosa y es que ya está abritada la opción para que os hagáis miembros del canal todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacéis miembros del canal que sepáis que ya podéis apoyar el canal si os hacéis miembros del canal la verdad es que me ayudáis muchísimo y como dicen los fanboys de Sony lloro Inés al tete 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 eres un hater hater tete tete eres un puto hater adiós y sepáis la iosis la hater la 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 Gracias por ver el video